El cielo resplandece a mi alrededor Al volar de astrellos brillan en las nubes sin fin Volando, volando, siempre arriba Nunca un amigo abandonaremos Como si un volcán hiciera una delusión Unamos nuestras manos Combatamos al mal que nos persigue Challah, etchallah No importa lo que suceda Siempre el amigo mantendré Challah, etchallah Vibrate en mi corazón Siente emoción Haré una herenquina Atravessant En un nubo brillante Atravessant Atravessant Estoy dispuesto a todo A todos esmagadré A todos Challah, etchallah No importa lo que suceda Siempre el ánimo amante Challah, etchallah Challah, etchallah Vibrante en mi corazón Siente emoción Haré una gengi dama Challah, etchallah No pienses nada No pienses nada Solo escucha Suelta en tu corazón Challah, etchallah No importa lo que suceda Sonregué el día de hoy Lo otro Lo độ Lo за Lo Co-est Se Lo Lo Lo